Janet Musa, a punto de perderla, vives que la encima, Janik Kroch delante de él, abre las aspas, Jonas insiste, el bozio, el bozio, arranca y saca... ¡Oh! ¡Janik Musa! Descansa muchacho, descansa, te lo puedes permitir. Es que me ha hecho un gesto rarísimo. Yo creo que se le ha ido un poco el tobillo. Este tío es de plástico. Pero que es que le defendía media Badalona.